ahora mismo ahora mismo aquí mire 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 madre de dios su 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 que deshacese mira 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 ahora mismo en garachico hola gigante dios mío esto es lo más fuerte que se ha visto aquí mire 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 que desastre jesús 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 ahora mismo a las ocho y pico de la mañana un 24 de diciembre de 2021 estoy filmando desde aquí desde la tabaquería arturo en garachico 24 de diciembre a las ocho de la mañana ocho y pico mire 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 que desastre virgen santa yo había visto cosas aquí pero como está tan fuerte hoy no madre mía madre mía madre mía no